La Expo Ilustrando surge en el 2015 para tratar de nuclear todos los referentes artísticos del departamento y en busca también de fomentar la identidad local de Itapúa. Ahora tenemos 24 expositores, bueno 24 meses porque cada mesa de repente tiene más de un expositor de edades desde 14 años hasta 65, creo que el señor Nicodemus que nos está acompañando, un artista a su seno de primer nivel, le conocerán por sus obras en el diario. También tenemos gente de Ciudad del Este que está viniendo que son Los Pescadores, un cómic esteño que está muy bueno también. Tenemos el lanzamiento de un cómic local del abogado Ramón López Monchito, un mahuare que trata sobre mitología guaraní durante la guerra grande. Es fantasía pero sirve como conducto también para resaltar muchas de las tradiciones que nosotros tenemos y darle a la juventud en un formato un poquito más vistoso y que hoy en día está pegando muy fuerte en el mundo. También tenemos el lanzamiento de mi libro, Reflexiones y Pensamientos de un Aprendiz, que trata un poco de filosofía, historia y va por el lado un poco de las ideas. Que yo sepa del primero del género que hay. Están también los amigos de la Sociedad de Escritores de Itapúa que nos acompañan desde hace mucho tiempo, desde la segunda edición creo ya. Y varios artistas de Capitán Miranda, de Juvenado, está el Grupo Juvenado Horte que viene luego en representación de la Municipalidad de Juvenado. Está el joven Jerónimo Zarza, que es un escritor que apenas cuenta con 19 años, ella tiene cinco libros lanzados, tres de los cuales con nosotros. Y eso hay bastantes más artistas y representantes. Que es lo que nosotros buscamos con el tema de la Expo Ilustrando, con la continuidad. Este ya es el quinto año que nosotros estamos realizando eso y vemos que al menos los artistas y todos los exponentes de la cultura se van sintiendo identificados, van sintiendo que tienen un lugar donde expresarse y eso fomenta que nosotros podamos comprender cuál es nuestra situación y pararnos frente a frente a cualquiera. El tema del arte hoy en día y la cultura está bastante valorada a nivel global. Si vos te das cuenta, todas las universidades del mundo se enfocan uno en el guaraní, otro en las culturas, etc. Porque tenemos mucho para dar. Es la cuestión de darle el espacio nomás y darle un poquito de aliento. Y ya se va formando un grupo bastante lindo que ya cinco años, cinco años de un muy buen tiempo, creo yo, para decir que ya tenemos algo hecho y que vamos a seguir creciendo con esto que es la cultura. En este apartado quiero agradecerles uno a la seccional, que siempre nos da el espacio, a la seccional colorada, que es la directiva. Y otro a la licenciada Noemí, de la supervisión de arte, es el departamento que nos declaró de interés departamental, educativo, cultural y artístico. Se llama Ara Bahí, que sería tiempo feo o tormenta en guaraní. ¿Tiene alguna historia? ¿Tiene algún superpoder? ¿Cómo seleccionaste? ¿Cómo elegiste ese personaje a él? Me inspiré en muchos cómics como Superman, Batman, en todo tipo de dibujantes, para tratar de hacer una versión que sea buena. Y los poderes no pensé mucho en ninguna historia, en el desarrollo, claro, porque es un dibujo simplemente. Fui muy pequeño ya que dibujo y siempre avanzo un poco desde hace mucho tiempo. Y siempre trato de aprender más viendo en YouTube, observando a otros artistas, compro libros también de dibujo. Nunca fui a ninguna clase, siempre fui todo buscando por mí mismo. Es la primera vez que participo y también la primera vez que gano. Retratos, dibujo cómics, manga. Siempre trato de no quedarme en un solo estilo y practicar muchas cosas. Este, por ejemplo, es con lápices de colores escolares. Todavía no pensé en nada, pero esto me inspira la verdad a seguir mejorando y presentar trabajos tal vez el próximo año acá, en la Expo Ilustrando.